El chico se está hablando con alguien por teléfono Venga va, vale, 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 me parece bien Ari ¡Juega, juega! ¿Qué quieres, Quince? ¿Con qué no hablas? Estoy hablando con Ari que me ha dicho reunirme con su abogado por lo de la denuncia ¿Qué? ¿En serio? Cuando venga Aerta se va a cagar Que no se vuelva el hijo, si no la va a liar Es que yo como madre estoy muy preocupada porque quiere saber dónde está nuestro hijo Y encima se lo lleva ese cerdo, tío ¡Venga, vale! Bueno, chicos, tenemos una cosa muy importante que deciros Y es que como ya sabéis, ayer Ari Antita me denunció ¡Era una locura! Bueno, te lo mereces Eh, tranquilita, eh, tú El caso es que hoy la policía va a ir a su casa para coger la declaración Entonces, por favor, Aria, te lo suplico Eres la única que puede salvarnos de esta, por favor Habla con Ari para que quite la denuncia o lo que sea, por favor Que no, Aria, tío, que partí no entiendes, Aria es más importante que tú ¡Aria, Aria, 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 Aria! Abre, Aria, tío, no te cuesta nada Anda, ya, basta, tío No, es no, ya está No, pero escúchame, Abril, escúchame, escúchame, por favor, escúchame Nos van a quitar la casa y yo voy a acabar en la casa Por favor, ayúdame, por favor, pero ¿por qué no quieres? Ya, ya, no puedo hacer nada Pero, Abril, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por nosotros, Juan, se están poniendo muy difíciles las cosas ¡JOLI, LONI, JOLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Buah, el Arca es un pesado de verdad, qué malería Oye, ¿quién ha desordenado mi bar? ¿Cómo? ¿Quién ha desordenado mi bar? Dímelo, ¿quién ha desordenado esto? Ey, yo acabo de llegar, a mí no me cuesta nada De verdad, me voy a buscar a quien haya desordenado esto, eh Adiós Está un poco mal de la cabeza, yo no he sido O, gente, me tengo que llamar a Ari y contarle todo Arca me va a matar, pero bueno, Ari es mi mejor amiga y punto Me está llamando a Abril Bueno, Sergi, espérate, quédate aquí y luego te digo lo que me dices, ¿vale? Vale ¡Ari, Ari! Dime, Abril, dime, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Escúchame muy atentamente Pero dime, ¿qué pasa? que me estás asustando, ¿por qué me llamas? He relacionado con Arca Cuenta, a ver qué pasa con el Arca ahora ¿Abril ha llamado a Ari? Algo tiene que estar pasando muy serio Bueno, que quiere que le ayude o si no me va a echar de casa, ese es el problema Madre mía, el Arca, aquí es muy agradable Ya, es que yo no me quiero ir de casa, ¿sabes? A ver, ¿pero tú a quién prefieres? ¿A Arca o a mí? ¡A ti, obviamente a ti! ¡A ti! Vale, vale, bueno, yo me voy a preparar por si viene Arca o por si cualquier cosa Tú, cualquier cosa avísame, ¿vale? ¿Mejor amiga? ¿Me has llamado a la mejor amiga? Claro, es que somos mejores amigas, ¿no? ¡Sí, te quiero! ¡Ay, mi mejor amiga, qué guapa! Vale, avísame, chao Me ha llamado a la mejor amiga después de tanto tiempo Es que no me lo puedo creer, volvemos a ser el do inseparante ¿Pero tú eres consciente de que si tu novia no ha ayudado a Arca se va a ir a la cárcel? ¿Pero yo qué le hago? Yo ya le estoy diciendo que le diga que no y ya está Pues reacciona, tío, que es tu novia, que se va a ir a la cárcel, que luego vas a volver a... ¡Pero que ya lo he intentado! No lo has intentado, no le has dicho nada Que si lo he intentado No, no has hecho nada Que si lo he intentado Nada, nada, nada Sí, que si lo he intentado Nada, que me pena, ¿tú no vientes que tu hermano? No Es escucharme, escucharme una cosa Si Abril no nos quiere ayudar, lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta ¿Qué somos los chavales o no? ¡Somos los chavales! ¡Un, dos, tres, los chavales! ¡Hay que solucionarlo ya! Bueno, mi idea es bastante, bastante fácil Y es sobornar a los abusones llegar a un acuerdo para que secuestren a Arca Muy buena idea, ¿no? Imposible, no ¿Cómo que imposible? Que no, Arca, que no Pues entonces, ¿qué quieres que haga? Que me vaya a la cárcel No, intentamos convencer a Abril Pues es buenísima idea lo que dice tu hermano Que la secuestren y me la traigan justamente aquí Así Abril puede hablar directamente en nuestra casa Y yo también puedo estar por ahí intentando que Arie, por favor, me perdone Y que no llegue la denuncia ¡Pero Arca, que es imposible! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! Que si, Uri, que si ¡Que no, que no, que no! Aquí mando yo ¿Y tú quieres que vaya a la cárcel? Vale, ese es mi hermanito ¿Tanto me quieres? ¡Pero Arca, que no, que no! ¡Uy! ¿Quién está enamoradito de Arie, eh? ¿Quién está enamorado de ella? ¿Quién está enamorado por Arie, eh? ¿Quién está enamorado por Arie? Una a y le gusta a Arie Una a y le gusta a Arie Esa sonrisa tonta Pero que te guste, Arie No significa que tú no me tengas que ayudar por ser mi hermano Ah, Arca, que no Es imposible que lo haga A ver, o nos vas a ayudar a las buenas o a las malas Tú eliges Ninguna ¡Uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Una, uno, uno! ¡Pero, pero! ¿Estás bien, Guille? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Una leche a tu hermano! ¡Bien минутa! Ya le ha metido, tío Tenemos serios problemas Porque si una vez no nos quiere ayudar Abril tampoco Guille, la verdad es que estamos Bastante, 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 bastante fastidiados Y es que se está liando parda, pero parda en casa Seguro que Arta la ha liado otra vez, ¿no? Lo que pasa es que Arta ha sobornado a los abusores para que se fuertan ahí otra vez ¿Sí? No, no, Arta no haría eso, a ver, no No, se le ha girado la cabeza, se está cudiendo loco, le está A ver, a ver, a ver, no entiendo nada, no estoy entendiendo la otra ¿Quién ha sobornado a los abusores? A Arta le está afectando que alguien esté en casa o algo porque está loco, loco Yo de ti iría avisando a alguien porque... ¡Cállate, va, va, va! Voy a llamar a ti Quedas hasta el final del vídeo y suscribíos al canal Porque esto la verdad es que es muy tocho Eh, chavales, ¿qué pasa? Escuchadme, ¿puedes venir un segundo aquí a la casa? Que tenemos que hablar una cosita con vosotros Vale, vale, es un trato que vamos a pagaros, sí Sí, 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 os vamos a pagar ¿Sí? ¿Tres minutos? Vale, vale, perfecto, sí, genial Pero no tenemos perdido Sí, vamos Ahora falta que solamente nos acepten Vamos, 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 vamos Pues estoy nervioso, pero abre ¿Pero qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué nos habéis llamado? ¿No se supone que sois nuestros amigos ahora? ¿Qué queréis? ¿Amigos? Pues sí, amigos Bueno, el caso, chicos, os explico rápidamente lo que es Y es que tengo buenas noticias para vosotros Y es que os voy a contratar para un nuevo trabajo ¡Vamos! 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 ¿Y de qué es el trabajo? ¡Quiero que volváis a secuestrar a Ares! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es lo que se os da bien, ¿eh? Eso, eso Sí, sí, ya sé que eso os da bien Primero tenemos que hablar de pasta No vamos a hacer esto gratis A ver, chavos, ¿cuánto dinero queréis? Todo lo que tenga Suelta, suelta, suelta 50 oritos Yo he convertido ahora No, 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 no No, 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 no 50 para cada uno Yo creo que está bien No, no, no Venga, pues No, no, no No, no No, no No, no No ¿Qué? ¿Ya tenéis suficiente? Sí, sí Ya tenemos Suficiente Ya tenemos Venga A ver, chicos Necesitáis armas para colaros en la casa de Ares ¿Tenéis armas? No Más dinero, más dinero A ver, no más dinero Pero incluso os puedo dar armas Así que venga, venga Pasamos todos, chicos Rápido, rápido, rápido ¡Ari, Ari, Ari! Dime, dime, Ari, ¿qué pasa? Me he enterado que Ares va a mandar a los abusones ahí a tu casa ¡Ostras! ¿Y qué van a hacer? Quieren secuestrarte ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí, sí, Ari, vale Haz una cosa Escóndete o haz cualquier cosa Porque no quiero que te secuestren ¡Claro que sí, Ari! ¿Cómo te quiero? Te quiero, adiós Madre mía, se iba a liar Quedamos hasta el final del vídeo Porque aquí empieza una guerra Y esto no me mola nada Pero bueno, yo tengo que apoyar a mi mejor amiga ¡Vaya, Ares, 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 Ares! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Ares me ha llamado ahora mismo Y me acaba de decir que Ares ha mandado a los abusores ¡Ares que me secuestran! ¡Vamos a matar a los abusores! ¡Ares! Tranquila, tranquila, tranquila ¿Qué vas a defender? Tranquilízate, siéntate A ver, a ver, a ver, a ver Siéntate, siéntate Toma, toma, toma Toma, toma, toma para ti, siéntate, tranquila Pero, que no entendáis que esto es de verdad Que no es broma, tío Que con pistola este juguete no vais a llegar a hacer nada A ver, a ver A ver Yo salgo de pelea Por eso estoy de payos A ver, a ver A ver, a ver Si a la mano de señalista es para que venga Si viene por ahí el agua Para que le disparen Y luego así Es para que le disparen Vale, es muy fácil Vale, vale ¿Qué estáis haciendo? Que parecís niños pequeños ¿Y qué quieres? ¿Defenderte tú sola? Pues te tenemos que ayudar, ¿no? A ver A ver A todo esto yo también quiero estar en esto Porque yo no me enteraré de nada Y yo también quiero de esto Ah, ahora se une, ¿vale? Bueno, bueno A ver, toma Te voy a dejar elegir la mejor arma Toma, toma A ver, ¿cuál quieres? Dime Esta A ver, no disfrutáis Bueno, ¿y tú cuál quieres de las dos? Para ti, toma Para ti, guapa ¿Cuál quieres de las dos? Yo a mí me da igual Esta misma Esta, bueno, pues me quedo yo con la pequeñita Si yo no me pasa nada Vale, pero ¿y cómo lo hacemos? Ya tienen que estar ya, es que llegan, así que vamos a la puerta Vamos a la puerta Ya, corre Chicos, os presento mi armamento balístico ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Papida esta! ¡Papida esta! ¡Papida esta! ¡Hola, hola, hola! ¡Que se te cae me llaman! ¡Venga a coger! ¡Qué locura! Por esto sí que vamos a poder entrar No son de verdad, pero bueno, no sirve ¡Vale, vale! ¡Quieto, quieto! ¡Vale, vale! ¡Aquí no se dispara absolutamente nadie! ¡No, tú no! Vale, vale, calma, calma, calma Yo no voy a llevar armas Vosotros hacéis el trabajo, ¿bien? Te hemos apagado, ¿sabéis? ¡Vale, vale! Bueno, chicos, tiros al coche y nosotros ahora vamos, vamos, seguimos, ¿vale? Venga, venga, chao, 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 chao Venga, venga, hasta luego, hasta luego, venga ¡Venga, presa luego, eh! ¡Venga, tío! Calma ahí, tontito, eh, tía, paí ¡Chao, la leche! Son nuestros amigos, pero a la vez también son nuestros enemigos A ver, es que en realidad son amigos intensos, son los que han por dinero Bueno, vamos, nos dirigimos a casa de Ari, porque ahora va a empezar la guerra Corre, 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 corre Ahí está la puerta, está la puerta, cóndale por aquí, cóndale por aquí ¡Ari, Ari! Tú, para el coche, tú detrás del coche, tú al lado de la puerta, yo al otro lado de la puerta Vamos, vamos Cuando yo te diga a las órdenes, es a las órdenes, te voy a hacer pan Entonces ya tienes que empezar a disparar Vale, 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 yo estoy más que preparado, más que preparado, Ceresi Buah, estoy muy nerviosa, pero que comience la batalla Vale, ya estamos prácticamente llegando a casa de Ari y de Sergi ¡Dios mío! Estoy súper nervioso Mirad, mirad, está Sergi ahí ¡Que vienen por ahí! ¡Que vienen! ¡Aaah! 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 Está Sergi, cuidado, que nos dispara Nos va a disparar, nos va a disparar ¡Baja, baja, baja! ¡Bajar, bajaros, bajaros! ¡Aaah! ¡Tonto, tonto! ¡Eres un tonto! ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Aaah! ¡Tonto! ¡Vale, dale, 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 Nil! ¡Aaah! 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 ¡Cuidado, cuidado, chavales! ¡Cuidado! ¡Una! ¿Que vienen? ¿Que vienen? ¡No, no, no, no! ¡No caen! ¡No caen! ¡No caen! ¿Cómo que no caen? ¿Pero qué les pasa a estos niños? ¡Madre mía! ¡Una suelo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No van a dar, eh! ¡No van a dar! ¡Cuidado! ¡Eh! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Muy, chavales! ¡Uy, es que no van a dar! ¡No van a dar! ¡Y sobre todo en Maxxivusquad yo sí que estoy nervioso porque básicamente todas las nuevas subaderas Maxxivusquad casi están agotadas! ¡Sí! Esta es Maxxadaña y Artaraña me encanta! Y a mí lo de Artamoria me empleó, así que es una tremenda locura Así que Max, vamos a ir a la primera línea de la descripción Decirselo a vuestros padres y rápido porque quedan las últimas unidades de absolutamente todos los colores Y es que ya no vamos a reponer Aprovechar que aún quedan sudaderas disponibles, incluso quedan sudaderas de otra temporada disponibles Camisetas, mochilas, libros, estuches, de todo Decirselo a vuestros padres porque es que si no os vais a quedar sin regalo de Navidad Son cinco, son cuatro, ¿cuántos son? Me da igual, me podemos reventar igual la cabeza Somos tres y solo con dos armas y a mí me quedan súper pocas balas Y hablando del tema de los libros, fijaros, esta auténtica locura, harta chistes y retos ¡Vamos! Este es el último libro que vamos a sacar justamente este año y está guapísimo Y sobre todo muy divertido Es que de verdad, estamos petándola Muchísimos chistes, muchísimos retos, súper mega, ultra divertidos en este libro Y lo tenéis disponible absolutamente en todas las librerías cercadas a vuestra casa ¡Cuidado! 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 Vamos a llevárnoslo, vamos a llevárnoslo, vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo detrás del coche, cógelo, cógelo, Nil ¡Guau! ¿A dónde, dónde te has dado, mani? ¿Estás bien? ¿Estás hecho daño? ¡Muchos! ¡Ira por el, ir a por el borsa, a matarlo! Vale, ya estamos llegando... ¡Hola, hola, hola! ¡Se están reventando, mano! Se están reventando, se están reventando balazos Vale, vale. ¡Sal, sal, sal! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Para que no nos den ninguna bala! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Hola, hola! ¡Se están disparando! ¡Quieta, quieta! ¡Qué locura! ¡Qué tenemos que hacer! ¡Tiros, sentidos, se están reventando ahí! ¡Vámonos a casa! No, 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 vamos a ir a casa, tío ¡Sí, sí! ¡Tenemos que vigilar que realmente la secuestren, tío! Si no lo estiman, ¿qué? Porque se me está mirando la olla Si están disparando ahí, madre mía Esto es una locura, vete aquí Yo me espero con Mario, me espero aquí con él Pablo, yo creo que estoy mejor, ¿eh? Sí, vamos a la guerra Nos vamos a la guerra Nos vamos a la guerra 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 Están ahí, están ahí, están ahí Vamos a salir ya A tener una idea Aunque de verdad Estoy cansada de tenerles Hay un herido en ambos equipos Creo que se están recuperando Máximos 4 Y van a volver a la carga Duquer y Celsi se acaban de meter dentro de casa corriendo Y en mi, en mi, en el plan va sobre ruedas Vale, chavales, va, va, va El plan va a ser tú por atrás y yo por delante Corre, corre, Mario, corre Corre, tú por ahí atrás Corre, tú por atrás Si vamos a partirle en la calle Da igual cómo salga el plan Así que vamos Vale, chavales, vamos juntos Antes de que se recupere Marby, chavales Porque si no, hemos pinchado Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pones aquí, todos aquí Vale, Ari, ya te hay vigilando ¡Va! 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 ¡Aaah, chicos de atrás! ¡Chicos de atrás! ¡Chicos de atrás! Chicos de atrás de atrás Corre 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 Colre León, 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 león ¿Qué es esto? Vá, x5 Vamos, 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 chavales Vá ! Cuidado Cuidado Va, 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 va continua Vá, va, rápido, rápido Tonto, se te he matao Dilo donde esta Ari Sergi No os voy a decir nada No os lo voy a decir Nada quiere decir, vamos eh No os lo voy a decir No os tiro la cabeza si no eh Y como os hagais algo os voy a matar a todos No os lo voy a decir Dilo te veo un tiro Vale, pues vamos Irme da igual, pero como hagais algo os vais a enterar Vamos a buscar Ari No, salio chicos Me parece que la acabo de cagar ¿Dónde el yacuzzi? No, 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 no Si, 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 si El yacuzzi Vamos aquí, aquí, aquí Vamos a estar aquí, pero no van a saber que esto es una habitación Y nos podemos estar aquí Ah, no, aquí no sé No, no Aquí no los 45 Aquí, ahí, 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 ahí Perfecto Ah, vale, vale Vale, vale, vale Pero nos vamos a aspejar Estamos en la entrada enabling Es para que se apasen todo Eh, eh, eh A ver dónde está, ¿eh? Lleva a casa, ¿dónde miramos? ¿Está de cómo estar aquí? Ah, va, tiene que estar por aquí, tiene que estar por aquí No, no sé dónde está ¿Dónde está? No, no, aquí tampoco ¿Estás, está bien? ¿Me he cambiado? ¿Por qué? Así me puedo esconder mejor, ¿vale? ¿En qué se escuche? 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 ¿Escuchad los cortes? ¿Están a mis normales? ¿En qué se escuche? Como ahora lo estoy diciendo, ¿no? Jodidos Espero que nada más pille Espero que se puse en nuestro ronado ¡Tío, tío, tío! ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te has hecho? ¡Hola, hola, hola! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Dónde te has andado, tío? ¿Dónde te has andado? Aquí, 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 aquí ¿Te duele? Mucho, mucho, mucho ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Escúcheme, nosotros estamos contigo, ¿vale? Estamos contigo, estamos contigo ¡Levantalo a todo quien quieras! ¡No voy a levantarle ya! Yo qué sé, pero aquí no puede estar Guille ¡Voy, intenta levantar! ¡Voy, intenta levantar! ¡Voy, intenta levantar! ¡Voy, intenta levantar! ¿Tú cómo te llamas? ¡Voy, cómo te llamas, mayor gomo! ¡Me... ¡Medina, Medina! ¡Ostras! ¡Vale! ¡Vamos, Medina! ¡Vamos, Medina! ¡Vamos! ¡Vente, Medina! ¡Vale, vale! ¡Puedo andar, puedo andar, puedo andar, puedo andar! ¡Meyordomo Medina! ¡Mayordomo Medina! ¡Sí, mayordomo, mayordomo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, 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 ven! ¡Nos tenemos que esconder, vale! ¡Nos vamos a esconder justamente aquí! ¡Para ver si realmente secuestran a Ari! ¡O nos estafan! ¡Guau! ¡Espero que la secuestren de verdad! ¡Porque si no, van a tener una venganza que flipas! ¿Dónde están? ¡Eh! ¡Están aquí! ¡Eh! ¡Están aquí! ¡¿Cómo?! ¡Están aquí! ¡Salí! ¡Salí! ¡Sal! ¡Tírate! 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 ¡Sal, va! ¿Qué ha pasado? ¡Ari! 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Llévatelo a Sergi! ¡Llévatelo! ¡Ari! ¿Qué ha pasado? Se ha quedado incontiente. ¿Qué se ha... ¿Qué se ha dado aquí? ¿Qué llevamos? Nos hemos metido en un problema, eh? Es con Sergi, ¿ves con Sergi? No, la tenemos que llevar igualmente. ¿Cómo la llevamos? ¿Cómo la llevamos? ¡Así! ¡Así! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? ¡La que se ha ligado, hermano! ¡Solo, solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo hemos atado, lo hemos atado! ¡Vale, vale! ¡Están aquí! ¿La metemos aquí? ¡Sí! ¡Miradla! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! ¡No, porque no paramos hasta ya! Yo me quedo a vigilar, Sergi, y vosotros. Me está vaciando demasiado, eh. ¡Miradla! ¿Qué hacemos? ¿Qué van? ¿Pero dónde van? ¿Y ahora qué hacemos con ella? No sé, bro. ¿Pero se la podemos llevar así, harta? Es que... No, 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 no. ¡Fua! Le decimos que se ha perdido algo. No respira, yo que sí. ¡Lo enterramos! ¡Lo enterramos! Eh... No sabemos nada. Se ha matado a alguien. Yo y tú no me están aquí, eh. A ver... ¡No responde! ¡No tiene pulso! ¿Cómo que no tiene pulso? Le decimos a harta que se ha perdido algo. No, 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 no. No podemos... No podemos decirle eso. ¡Vente! ¡Vente por aquí arriba y la enterramos aquí! ¡¿La enterramos viva?! ¡Sí! Como decimos, squad, nos vamos a la máxima. Yo no he hecho aquí nada. Si no está muerta. Mmm... ¿Vamos a enterrar viva? ¡Pues se lo merece! Porque me ha hecho cosas que no debería. Nosotros, Maximus Squad, nos vamos. Guau, hermano, que liada. Yo no he estado aquí, ni nadie nos ha visto, eh. Yo no he existido, ni nada ha pasado aquí. Vale, vale, vale. Estamos llegando ya, eh. Sí, eh. Aquí, nos bajamos aquí. Aquí, aquí, sí, 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 sí. Aquí mismo, aquí mismo. Hemos llegado. Dale, va. Bajamos, va. A ver. Cógela, cógela como pueda. Dale, dale, dale. Cógela. 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 Ahí, ahí, ahí. Vamos, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chavales. He subido un poco más y la enterramos. Sí, subimos por aquí. Por aquí. Tira recto. He cogido un par de palas y la vamos a enterrarla por aquí, ¿no? Sí, sí, vamos. Sí, sí, aquí, aquí, aquí. A ver. Hay que hacer los agujeros, hay que hacer los agujeros. Vamos a empezar. Coño, aquí hay tierra. ¡Métele! Ponle, venga. Dame, dame. Dame. Va. Más, 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 más. Va, va, va. Esto lleva estando así en forma, ¿eh? Sí, sí, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Yo creo que ya está, ¿eh? Vamos, vamos, ya. Vamos, vamos. Sí, sí, nos llevamos, nos llevamos. Vamos, vámonos. Corre, 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 corre. Vamos, vamos, vamos.